Y me encuentro con Jacqueline Heider y con Mohamed Heider, que son los padres de Santiago, el bebito que fue operado en Taiwán y que recuperó su salud gracias a todo el esfuerzo que hizo la Embajada de Taiwán. Bienvenidos a los secretos mejor guardados y quisiera que ustedes me contaran la historia para que nuestros televidentes puedan saber esa historia tan conmovedora, tan humana, tan linda. Bueno, pues nosotros llevamos a Santiago a su vacuna del segundo mes de nacido cuando nos dijeron que él estaba muy amarillo de su cuerpo, que no era normal para la edad que él tenía, que lo pusiéramos al sol pero que no era nada grave, quizá era una incompatibilidad de sangre entre él y yo, pero que siempre buscáramos una segunda opción para estar seguros y hacerle exámenes. Entonces nosotros obedecimos, buscamos a otro médico que nos dijo lo mismo, que no era normal, que le iba a hacer muchos exámenes. Pero te acompañaba tu esposo, sí. Claro, te acompañaba por mí. Todo el tiempo. Entonces. Entonces fuimos con ese médico, ese segundo médico, y desde que lo chequeó, nos dimos cuenta nosotros que notó algo raro en su estómago porque se enfocó mucho en el abdomen. Y dijo, bueno, yo sé más o menos ya qué es, pero voy a mandar a hacer estos exámenes, una serie de exámenes bastante extensos y un ultrasonido abdominal. ¿Y cuando les dijeron eso, qué sintieron? Pues la verdad que bastante preocupados porque él se había, no entendíamos el color que tenía que ver con su estómago y él se había enfocado mucho en su estomaguito y era que no se nos causó mucho en qué pensar. ¿Y qué sigue después de eso? Bueno, por la tarde le llegan los resultados de los exámenes al médico y me llama y me dice, mire, necesito que por favor mañana regresen con su esposo para que les diga cómo salieron los exámenes. Bueno, está bien, pero ¿cómo está todo? ¿Qué pasó? Y me dice, prefiero que vengan y decírselos en persona, pero voy a tener una segunda opinión. ¿Una segunda opinión? ¿A qué se refiere? Una segunda opinión de un cirujano. No, pues imagínate que me llame el médico y me diga que con un cirujano a la par, pues yo me asusté bastante y ella también creo yo, sabíamos desde ese momento que no era algo bueno. Nosotros asistimos y precisamente después de mostrarnos los resultados no quiso decir nada más que, bueno, vénganse conmigo. Nos sentamos con un doctor de entrada bastante serio, frío, para saludarnos y nos dijo, bueno, Jacqueline, don Mohamed, lamentablemente esto es algo que en mi profesión es muy duro decirlo, pero las probabilidades, él está enfermito y las probabilidades de que se salve de esta enfermedad son muy pocas. Y nosotros, ¿por qué? De verdad, explíquenos, ¿pero qué pasa? Y él nos dijo, bueno, Santiago tiene atresía biliar. Y ahí es donde nos explica que las vías biliares que salen del hígado y se conectan a su vesícula estaban totalmente atrofiadas. En el mes de abril, a principio del mes, fui contactado por los papás de Santiago, quienes hicieron una consulta, vinieron aquí a mi consultorio para que evaluara a Santiago, quien estaba presentando un cuadro de ictericia. Se le habían hecho algunos exámenes y complementamos con otros, donde se comprobó y se verificó que el problema que tenía es una atresía de las vías biliares, que es una entidad que usualmente afecta a niños bebés, incluso menores de un mes, y la cual es bastante progresiva y produce un daño severo y reversible en el hígado, conllevando a provocar una cirrosis. Estos niños pues tienen que ser operados rápidamente antes de las ocho semanas de vida para que se puedan obtener buenos resultados. Entonces, después de esa explicación, bueno, mi esposa en un mar de llanto y obviamente yo preocupadísimo, le preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces él nos dijo, mire, ahora lo que toca es hacer una operación llamada CASAI. Entonces, ok, bueno, está bien, vamos a CASAI. Mis honorarios son estos. Unas cantidades bastante grandes y yo recomendaría que en el centro médico por el equipo necesario. Mis honorarios más lo que puede ver el centro médico, entonces nosotros nos quedamos, bueno, el dinero está bien, es importante, pero en estos momentos me interesa más saber probabilidades de que el quede bien, probabilidades que la operación no sea tan riesgosa. El santiaguito lo operamos cabal ocho o nueve semanas de vida y al intervenirlo encontramos que el hígado presentaba ya algunos pequeños cambios y se logró hacer una operación que lleva el nombre de operación de CASAI, lo cual conlleva ofrecer un drenaje a los conductos biliares, conductos del hígado que se encuentran obstruidos por el proceso de la enfermedad y tratar encontrar hasta dónde, incluso dentro del hígado, se puede tener algún tipo de drenaje, aunque sea minúsculo. Esta operación se practicó y se obtuvo cierto drenaje, pero no fue suficiente como para resolver totalmente la ictericia, lo cual conllevaba a pensar que el santiaguito iba a necesitar un trasplante de hígado. ¿Y cómo lograron ustedes recaudar los fondos de esa primera operación aquí en Guatemala? Bueno, pues fíjate que cuando nos dicen que esa noche hay que internarlo, pues teníamos algo ahorrado, pero realmente no pensé tanto en el dinero, sino pensé en que lo teníamos que operar. Y ya he ingresado esa noche, le ingresamos a las 7 de la noche, ya he ingresado, pues ahí sí que Dios mandó a sus ángeles y, no sé, llevaban amigos, que abonaban a la cuenta de Santiago, de mi empresa, donde yo estaba trabajando en ese momento, me llamaron y me donaron una buena cantidad de dinero, a Jacqueline en Guatevisión también la ayudaron, a Haroldo Sánchez, a Don Mario Antonio, en Guatevisión como tal, y la verdad que la operación se logró costear con la ayuda de amigos cercanos y nuestros empleos. Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti. Nuestro continente despega con nuevas alas, y el mundo mira con atención, porque lo que tú has logrado es el sueño que nos pertenece a todos, que nos llena de orgullo. Es por ti. Aviam.